...la flauta que venimos tarde. Sí, venimos, venimos complicaditos. Gracias a Marcos Nicolini que nos ha esperado, que viene a compartir el desayuno con nosotros. ¿Cómo estás Marcos? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien. Vamos a charlar de varios temas compartiendo este desayuno. Marcos Nicolini, bueno, que arranca un año especial, por cierto. Primero, miremos un poquito hacia el 2018. ¿Qué evaluación desde la política y desde tu gestión en el Consejo haces de lo que fue el año pasado? Bueno, primero es la primera vez que nos vemos, así que feliz año y feliz año a todos los tandilenses. Igualmente. El año pasado fue un año intenso en el Consejo Deliberante, intenso para la gestión municipal y también para la gestión nacional y la gestión provincial. Un año con cuestiones económicas que han marcado la agenda de todos los niveles del Estado y que creo que después después de todo el trabajo realizado, después de mucho tiempo en Argentina tuvimos un diciembre en paz, con problemas económicos, pero con paz social que es para rescatar. Esto es quizá un poco subjetivo lo que voy a decir. Paz social lograda a partir de mucha plata del Ministerio de Desarrollo Social para calmar a las organizaciones potencialmente... Paz social a partir de recursos y a partir de mucho diálogo y mucho trabajo para que no haya ningún tipo de desborde. Me parece que hacía muchos años que no pasaba esto y es importante también marcarlo. Este tipo de diálogo que plantean a nivel nacional como para tratar justamente de calmar todo esto, ¿se observa de la misma manera en Tandil, por ejemplo, en el Pago Chico? También ha sido un diciembre donde se ha podido disfrutar de las fiestas en paz, donde se ha utilizado el espacio público. Esas son cuestiones muy importantes en la vida de una comunidad, que el espacio público se ha disfrutado por la familia. Y creo que en Tandil esto se viene logrando ya hace bastante tiempo y es uno de los activos de todos los tandilenses. Así que eso me parece importante. Por supuesto que hay también protestas, pero siempre ha sido una característica el diálogo en esta gestión. Quizás este año vimos algo que en otros ámbitos no se veía, como por ejemplo patrulleros mal estacionados incluso frente a organismos nacionales. Bueno, a ver, hemos tenido también protestas. Ha sido un año complejo, como decía antes, pero creo que se finalizó bien y esperemos que este año que inicia sea un buen año para todos los argentinos, mejor que el 2018 y por supuesto para todos los tandilenses. Desde la gestión personal al frente del Consejo, ¿cómo evaluás tu año? Ha sido un año intenso en el Consejo, con mucho trabajo. El final del año con el presupuesto fue un fin de año complejo, con poco tiempo de estudio, porque ustedes saben que la macrofiscal estuvo muy sobre la fecha del cierre del año. Macrofiscal es la distribución de fondos que hace la provincia de los municipios. Que a su vez espera Nación. Está bien, pero Nación aprobó el presupuesto, provincia hizo más tarde la macrofiscal y entonces el municipio, obviamente la parte provincial del presupuesto es el 51%, había que esperar eso para poder elevarlo. Ni bien llegó, la Secretaría de Economía elevó el presupuesto y hubo una discusión con algunos artículos que, bueno, finalmente fueron quitados del presupuesto, como una posibilidad que pedía el Ejecutivo de tener la facultad de incremento de tasas en base al IPC, que a mí me parece que no es razonable porque cualquier alteración se puede elevar la modificación al Consejo y que el Consejo, como se ha hecho en otras oportunidades, pueda reasignar partidas y pueda hacer estas cuestiones que hablan de prácticas democráticas. Eso sumado al tema del FAS, que también sufrió una modificación, aparte de lo que quería el Ejecutivo, se modificó finalmente. ¿Lo tomás como un logro personal y de tu equipo? No, yo no lo tomo como un logro de la calidad institucional. A mí me parece que el Consejo Deliberante es el órgano que debe fijar cuáles son las tasas para todo el año y si en algún momento eso hay que modificarlo, el Ejecutivo tiene el derecho para elevar el proyecto que considere, pero no poder aumentar las tasas por decreto. A mí me parece que eso es muy importante. Y lo del FAS, me parece que el FAS es del Fondo de Ayuda Solidaria, una herramienta que fue una iniciativa del doctor Daniel Grasso y que tiene una historia de ayuda a gente que no contaba con recursos. En un momento era para trasplantes, se inicia como trasplante, alta complejidad y ahora se han incorporado algunos otros ítems. Lo que nos parece es que la discusión de la modificación debe hacerse por separado y no atar al presupuesto recursos del FAS que hagan que hay que votarlo casi obligado porque si no había que modificar el presupuesto. Esto me parece que no tenía razón de ser. Y de hecho hubo que encontrar una solución, no hubo que modificar el presupuesto por el FAS, pero no se trató la modificación. No quiero monopolizar la charla, pero déjame repreguntar algo Rodolfo desde este tema. Vos hablás que es el triunfo de la institucionalidad, pero si no hubiera concejales dentro del bloque de Cambiemos que plantearan estas cuestiones antes, hace unos años, en el bloque Cambiemos no había ninguna duda que no iba a plantear demasiadas dificultades, por lo menos de este tipo, ¿no? Se podría hablar hacia adentro, pero algo ha cambiado. No, no sé si están así. Cuando el presidente actual del Sistema Integral de Salud era concejal, se legó un artículo que autorizaba a modificar partidas al Ejecutivo. Ustedes saben que las partidas se fijan con la sanción del cálculo recurso y presupuesto de gastos. Cada ítem tiene su financiamiento en el presupuesto, cada programa. Eso lo fija en la sanción de la ordenanza el Consejo Liberante. Se había elevado un artículo para que eso lo pudiera cambiar el Ejecutivo y el actual presidente del Consejo Liberante no lo quiso votar porque entendía que el partido que nos representa, que es el Partido Radical, siempre hizo del tema presupuestario una cuestión importante para el Consejo Liberante y que se debía respetar eso. Y no pasó nada, digamos. Fue así y yo entiendo lo mismo en este momento. Correcto. El tiempo para el estudio del presupuesto ha sido corto, escaso, de acuerdo a lo que me marcaba. ¿Era tan urgente aprobarlo antes del 31 de diciembre? ¿Se puede gestionar como pasaba hace 20 años con un presupuesto extendido? A ver, la facultad está para extender el presupuesto vigente hacia el año siguiente hasta que se trata el presupuesto. Lo ideal es, habiendo buena voluntad, hay que la hubo de todos los concejales y de los funcionarios que estuvieron en reuniones permanentes con los concejales, se hicieron reuniones hasta dos y tres secretarías en un día para poder que cada secretario explique el presupuesto y facilitar el tratamiento a los concejales. Así que, desde este punto de vista, me parece importante haber logrado hacerlo antes del 31. Correcto. Incluso con las modificaciones que se hicieron con la ordenanza 5.791, que ustedes saben que tenía un aumento del 4% de la factura de luz que graba actualmente, que es para alumbrado público, se había llevado al 10% y eso se bajó al 38%, que es lo que han aumentado la mayoría de las tasas, excepto la de salud, que subió el 80%. Correcto. Y hablando justamente de incrementos realmente importantes, lamentablemente los salarios no han incrementado, no han acompañado justamente esto, y una vez más el Estado como que le saca un poco de trabajador. Sí, a ver, nosotros en ese sentido, estoy hablando por mí, no por el resto de los concejales, y sé que comparten algunos la visión, tal vez hubiera que haber hecho un ajuste de tasas un poco menor. Esta es la visión que nosotros teníamos. Pero el plan de gobierno lo hace el gobierno, no el Consejo Deliberante, el que tiene la facultad de elevar el presupuesto, y nosotros con toda responsabilidad le dimos a Lungui el último presupuesto de su último año, de su cuarto mandato. Tiene todos los recursos que solicitó para gobernar y poder cumplir su plan de gobierno. Me parece que, más allá de las públicas aspiraciones que yo tenga, no corresponde tratar de acceder o disputar el poder pretendiendo que le vaya mal al actual gobierno. Yo, todo lo contrario, pretendo que le vaya bien, que pueda gestionar, y que si hay un cambio, sea porque la gente prefiere una cuestión superadora y no porque se destruye lo que está, porque eso nos ha costado mucho a los argentinos, muchas veces. Está Marcos Nicolini, habló de sus aspiraciones personales. En este marco comenzó una campaña por redes sociales que en el próximo bloque nos dirá a qué apuntaba. Ese era el tema que teníamos hasta ayer, con Fernando, nuestro productor, era el tema que teníamos hasta ayer para incluirlo en la charla. Lo que pasa es que ayer salió un tema más, esto lo dejamos para el próximo bloque, una foto por una polémica publicada con chicos de la Escuela 1. Una dura carta de la directora de la Escuela 1 a partir de esta publicación, y esto, si te parece, charlamos en el próximo bloque. Como usted, ningún problema. El desayuno, algo que nos acaban de indicar, en este momento hay caballos sueltos en el cruce de la base, ¿con quién me puedo comunicar para avisar? Le sugiero que se comuniquen con el 101, que ahí lo van a atender, no sé, el 147, aparentemente no está funcionando, y seguramente más de un funcionario estará escuchando, así que por favor, en el cruce de la base hay caballos sueltos, dicen por aquí. Bien, 101, ahí la policía se ocupa, porque seguramente se comunican con patrullas rurales. ¿Con patrullas rurales o con camineros directamente? Correcto, pero llamen al 101, comuníquense con el 101, por favor. Si se suspende la colonia de vacaciones, sí, está suspendida la colonia de vacaciones, las dos, en los dos lugares. El doctor Marcos Nicolini está compartiendo el desayuno con nosotros. Exactamente, hablando de varios temas, y ahora vamos a hablar un poquito de la parte política, ¿no? Hablemos un poquito de la parte política. Marcos, la apertura de un Facebook de Marcos Nicolini se interpretó como, o se interpreta como un lanzamiento más, o una campaña, un acto de campaña, atento a las pretensiones legítimas que Nicolini tiene. ¿Qué interpretás o qué lectura haces de esto? A ver, en realidad el Facebook es una herramienta de comunicación que no tenía, porque no usaba Facebook, la única red social que tenía era WhatsApp, y decidimos, o decidí, hacer un Facebook y una fanpage. Por supuesto que tiene mi faceta de político, de concejal, y hay cuestiones que hacen... La idea es expresar qué pienso de cuestiones cotidianas del quehacer de Tandil, y también de cosas y cuestiones de lo que yo pienso al futuro de Tandil. No es una campaña, porque todavía no hay campañas, no hay decisión de qué cargos se van a disputar, todavía eso no está definido. Cuando haya una campaña se van a enterar, porque por supuesto que va a estar bien definido. Pero creo que un poco la noticia es que tengo Facebook y no lo tenía también, y es otra forma de poder saber qué pienso, no sólo la entrevista personal, que muchos años la hemos tenido, y la verdad que si tengo algún nivel de conocimiento, también ha sido más allá de por las acciones de gobierno, por lo que han difundido los medios tradicionales de la ciudad, de mi actuación. El Facebook no lo tenía, lo que tengo a partir de ahora. Por supuesto también hay un aprendizaje en estas herramientas. Ahora hablamos de ese aprendizaje. Esto que te voy a decir no está ni mal ni bien, es simplemente una descripción. Cuando uno arma el Facebook puede tener distintas intenciones. Pones una foto con tus hijos, con tu familia, la foto de un paisaje, la foto que vos elegiste es de un discurso, donde es una excelente foto, estás supongo yo brindando un discurso con un micrófono, el fondo es oscuro, excepto con una luz de fondo que te da como un recorte, y un Marcos Nicolini que ya tiene forma de logo. Insisto, esto no está ni mal ni bien, pero elegiste esto y no elegir una foto, por ejemplo, no sé, con tus hijos o paisaje. Elegí eso porque aclaré al inicio que es un Facebook de mi faz política. Como concejal, soy concejal, me parece que es una buena herramienta, que no la tenía y que, bueno, a partir de ahora está, es Marcos L. Nicolini, la fanpage. Con los colores de Cambiemos, no de la UCR. Soy concejal de Cambiemos, soy concejal de Cambiemos. Cambiemos UCR. UCR Cambiemos. Correcto, bien. Está en Cambiemos la UCR. Y se la están promocionando, ¿cómo? Se la están promocionando indirectamente a esta página en estos días. No, no sé, se está viendo bien. Se ha generado una polémica. Se está viendo bien, sí, así es. Bueno, la polémica tiene que ver, vamos, no todos tienen por qué saberlo, porque se publicó, ahora ya está levantada la foto, una imagen de algo que habían hecho en la Escuela 1, Marcos. Recordanos de qué se trataba. Sí, a ver, yo un poco había una foto de inspectores de tránsito, alumnos, docentes, y estaba presente también yo en la Escuela 1, en el marco de una jornada de capacitación en el año 2017, en la Escuela 1, sobre el parque vial que tiene la municipalidad. Se lleva al parque vial, van los inspectores y le dan una charla a los alumnos de la escuela, interactúan con ellos. La verdad que es muy linda la charla y es bueno porque además la interacción entre los inspectores y los alumnos, muchas veces los inspectores también sufren las consecuencias de tener que poner orden en la calle, de ejercer el poder de policía del Estado. Entonces también es muy bueno que se encuentren en ámbitos amigables y más con los chicos que son los futuros peatones, conductores, usuarios de transporte público. En ese marco se sacó la fotografía, con lo cual era una jornada autorizada. Se había hablado en marzo con el director de la escuela y se acordó para noviembre la jornada. El director estuvo en uno de los turnos, se hizo mañana y tarde. Bueno, en ese marco se tomó esa fotografía que ya había tenido, difusión por redes y en realidad lo que yo quise hacer con esa fotografía fue compartir un mensaje de algo que pienso, de qué hay que hacer desde el Estado municipal, que es ocuparse de las franjas de tareas más vulnerables. ¿Cuáles son las franjas de tareas más vulnerables? Adultos mayores y los niños. Bueno, ese es el mensaje que se quiso graficar con esa fotografía, porque yo creo que es importante la participación del municipio dentro de las facultades que tiene en la educación, en la educación vial en este caso. Y quiero contarte muy cortito, cuando fui subsecretario de gobierno allá por 2005 organizamos unas jornadas que se llamaron el TC 2000 va a la escuela, que se hicieron en dos días en la Cámara Empresaria, que la Cámara Empresaria nos prestó gentilmente el salón y fueron más de 1200 chicos en dos días. Y eso se siguió haciendo, bastantes jornadas de distintos referentes que vinieron y en el 2014 era jefe de gabinete y en Montevideo, en una reunión de Mercos Ciudades, vi que se hacían jornadas de seguridad vial. Me pareció una excelente idea porque nosotros hacíamos jornadas de un día, un rato, y esto era dos días hablando de seguridad vial. Nosotros acá hicimos de una semana para visualizar la problemática. En aquel entonces trabajó mucho Alejandra Marcieri, que era la directora de Inspección General, trabajó mucho Florencia Benavente, que era la subsecretaria de coordinación, y se instrumentaron las jornadas que se siguen haciendo hasta el día de hoy. En el marco de esas jornadas, la Escuela 56 hizo el parque vial. Fue un proyecto de la Escuela 56. Estuvimos con el Intendente, estuve presente, la verdad que fue muy bueno cuando lo presentaron. Y ese parque vial es el que todos los años gira por todas las escuelas de Tandil con los inspectores de tránsito municipal dando estas charlas. Me parece importantísimo y la Provincia de Buenos Aires, a partir de María Eugenia Vidal, generó un parque vial que si ingresan a las páginas provinciales, en el 2017 capacitó a más de 29.000 chicos de la Provincia de Buenos Aires. Con tres ejes. El eje de peatones responsables, usuarios de transporte público responsables y usuarios de vehículos responsables. Creo que, Marcos, eso no se discute. Lo que se discute es la foto. No, no, es correcto. La foto se discute y yo, la verdad, que no quiero entrar en polémica porque la idea es expresar lo que pienso, no generar una polémica. Te digo más, creo que, y como lo contesté cuando le contesté la carta a la directora, yo hablé personalmente con la directora después de haberle respondido por escrito. Lamentablemente no pude hacerlo en el momento porque yo estaba atendiendo gente en el consejo y me dejó la nota. Me hubiera gustado hablarlo en el momento, pero le dejó a una de las secretarias del bloque la nota. Cuando terminé de atender a la persona que estaba atendiendo, no pude hablar con ella. Entonces me aboqué a contestarla por escrito. Se la contesté mediante una carta a documento porque yo quería tener constancia de que la había respondido por escrito, igual que la había recibido. Y luego la llamé por teléfono. Estuve hablando con ella y le aclaré lo mismo que yo creo que la foto, lo mismo que te digo a vos, que yo creo que la foto se puede publicar porque las publicaciones de retratos con fines pedagógicos, científicos, culturales o de interés público pueden publicarse. O si se produjeron en el espacio público. Esto tenía fin pedagógico e interés público. Yo fui en mi faz de concejal. Pero esto fue dentro de la escuela 1. Sí. La foto dentro de la escuela 1. Para saber de qué estamos hablando, la carta es muy extensa. ¿Qué diferencia hay entre una entrega de una notebook y una capacitación? Que la notebook es física y se ve y la capacitación es transmitir conocimiento. Haciendo referencia a fotos de gente política entregando a los chicos. Muchísimas. Yo quería leer algún parrojo de la carta para saber de lo que estamos hablando. Por la presente me dirijo a usted en mi carácter de directora del establecimiento. También una cuestión. ¿Estáme leer algún parrojo? No, un minuto. La directora me dijo que ella lamentaba que la carta esté publicada y yo también lo lamento porque no fue por mí si está publicada la carta. Yo la tomé a nivel personal y la contesté a nivel personal. Y estuve trabajando en la contestación desde que la respondí. Bueno, pero se sabe que cuando una cuestión toma estado público difícilmente quede en el ámbito privado. Está bien. Lo digo, no lo pasé. Bueno, cabe mencionar que el retrato que se pretende utilizar con fines políticos corresponde a menores de edad que en ese momento se encontraban dentro de un establecimiento educativo amparados por este. En este contexto es que resulta grave la utilización de dicha imagen sin la debida autorización expresa de los representantes legales, sus padres, como así también de las autoridades educativas pertinentes. Es simplemente un párrafo de una carta más larga que firma Claudia Lorenzo, directora de la EPB número 1. Correcto. Y que se le atribuye no fines educativos sino fines políticos. Es la interpretación que realiza la directora. Bueno, yo quise graficar un mensaje dentro de lo que yo pienso que el Estado municipal debe ocuparse de la franja etaria niños. Creo que una de las cuestiones centrales es la capacitación en educación vial. Porque después es el espacio público que compartimos la calle, tanto como peatones como conductores de vehículos. Entonces, me parece central que el municipio intervenga en esto y de hecho lo he propiciado en cada lugar en que he estado. Y sigo yendo como concejal a la mayoría de las capacitaciones que da la dirección de control urbano hoy, transito antes, a la mayoría de las charlas que da, cuando puedo y me coinciden los horarios voy porque creo que es muy importante, más allá de que en este momento estén funciones legislativas. Quiero, déjame decir... Y te digo que estaba permitido la... La jornada estaba autorizada por el director de aquel momento, usted marcó. Por el director de aquel momento, hubo fotos en redes sociales en ese momento y cuando se sacó la foto se pidió permiso para sacar la foto. No, no, yo estaba ahí presenciando la jornada y eso fue. Más allá de todo esto, que insisto, creo que estoy habilitado incluso por los artículos que se mencionan de la ley de propiedad intelectual. Uno de ellos es el que te comentaba que cuando el retrato es con fines científicos, pedagógicos, didácticos, culturales, de interés público o en el espacio público, esas son libres las publicaciones. Entonces yo creo que estamos enmarcados dentro de eso. Punto aparte con esto, después de hablar con la directora, yo le dije que la iba a sacar la foto porque no busco generar una polémica con esto, no busco hacer una discusión que tenga que definir un juez, sino que era una publicación con un pensamiento. Por supuesto que el Facebook va a seguir activo, tengo más convicción que antes de que es el camino y más convicción de antes de pelear por lo que creo que va a ser una muy buena propuesta para Tandil. Me hizo un poquito de ruido la respuesta por carta documento. No, yo quería tener constancia, no conozco dónde vive la directora, no sabía su domicilio, por eso la dirigí, como me la escribió como directora de la escuela, la dirigí a la escuela, que es el domicilio que conozco. Correcto. Como están en receso, yo no sé si hay gente o no, y yo quería contestarla el mismo día que la recibí, no un día después ni dos días después. Nobleza obliga a decir que también hay fotos de chicos de la Escuela 1, por ejemplo en la página del municipio, alumnos de la Escuela 1 recibieron el premio por el concurso de seguridad vial. Bueno, esa es la primera jornada. Pero esto está en la municipalidad, me parece. Sí, sí, está bien. Tomada en la municipalidad. No sé si habrán tenido permiso de los papás o no. No, no lo sé. Yo no vengo acá a ver qué hacen. Para publicarla, digamos, no lo sé. Pero digamos, es bastante común la publicación de fotos. Está bien, acá hay un límite, y esto es una interpretación personal. No, lo que quería decirte es una cosita. En las primeras jornadas, en 2014, uno de los proyectos lo ganó la Escuela 1. Correcto. Uno de los proyectos, por eso se ganó un viaje, y bueno, será la foto. No, yo pensaba, digo, por ahí una cosa es, en la página del municipio, aunque cada cosa que se hace, obviamente, tiene su contenido político, hay que después ver si es político partidario o no, eso dependerá de la interpretación de cada uno, y si en este caso la publicación en la fanpage, bueno, se le vio un contenido más político partidario que otra cosa, bueno, pero eso es una discusión que no la vamos a dar acá, ni siquiera empezarla. Yo creo que cuando uno disputa poder, se expone a estas cuestiones. Yo lo estoy haciendo y asumo la responsabilidad, y ya te digo, no busco polemizar, sino comunicar con esto. Busco comunicar. Y la idea es comunicar, la verdad es esto, voy a comunicar a partir de ahora las cuestiones que vaya haciendo en el Consejo Deliberante, las cuestiones que vayamos haciendo con vecinos, como hoy estamos acá por tu invitación, que fue bastante antes de esto, digamos, y quería aclararlo porque me parece que está bien hablar, porque esto es de actualidad, pero bueno, la nota fue concentrada. Otros concejales también lo hacen, esto de comunicar a través del Facebook. Sí, hay mucho Facebook, yo la verdad lo estoy empezando a manejar, y la idea es comunicar, así que tampoco he hecho amigos, sino que mi idea es comunicar las cuestiones que yo creo, que yo siento, y de interés, y por supuesto de un equipo. Y quiero hacerle una encuesta de paso, y de una intención de voto. Sí, las encuestas son fotos, a mí no me vuelven loco las encuestas. Pero vienen bien. Hay de todo, como siempre. Yo estoy muy confiado de que vamos a hacer una propuesta seria para la ciudadanía de Tandil, y en eso estamos trabajando, en eso estamos trabajando. La verdad que no me vuelvo loco por las encuestas. ¿Qué pasa? Esta pregunta ya la hemos hecho, pero la reiteramos. ¿Qué pasa si no se habilitan, como se espera, las internas en la provincia de Buenos Aires o algunos distritos de la provincia? Bueno, yo creo que esto te lo he dicho. Yo no hago esa evaluación, porque creo que es un instrumento establecido por ley, y creo que van a estar, y creo que no se van a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No es información, es opinión. Es lo que vos pensás. Es lo que yo creo, y creo que es lo que hay que hacer. Bien. La hora, sí. La hora, no es de 19 minutos. Brevemente. Ateneo, actividades para el 2019, por lo menos en el comienzo. No, en febrero nos estamos volviendo a reunir en comisiones, y el Ateneo está trabajando varias líneas para una futura propuesta. No me quiero adelantar mucho porque los tiempos que estamos manejando son cortos, pero para marzo tener armada una buena propuesta cumplible, además. Rodolfo, me quiero hacer respetar los tiempos, y veo, aparecen cosas en las redes sociales que son interesantes respecto a esto que estábamos hablando con Marcos. Dice el doctor D'Alessandro en un Twitter, Tandil, esta historia es recurso viejo, se la pasan haciendo fotos con obras públicas, y cuando alguien sube, esto es a favor tuyo, y cuando alguien sube algo a Facebook salen a pedir privacidad. El artículo que cita la directora le da la razón a Marcos Nicolini, era un asunto público. Y María Eugenia Pomer responde, lo que no corresponde, estimado Mauricio, es que se muestren los rostros de los alumnos o alumnas sin la autorización de los padres. Yo me pregunto en esto si, como decía Marcos, cuando se entregaron las notebooks, en cada una de esas fotos había autorización de los padres, yo no lo sé. digo las notebooks como un ejemplo de fotos que se han publicado de chicos y de menores. Es un límite muy fino. Yo le agradezco a Mauricio D'Alessandro, que es concejal además. ¿Qué quiere ver? El mensaje porque, a ver, podemos tener visiones distintas en muchos temas, de hecho lo discutimos en el consejo. ¿Le ofrece el partido? Sí. Ah, claro, le ofrece el partido, así que tan lejos no está. Yo creo que nosotros vamos a ir por Cambiemos a una PASO. ¿Y si no hay PASO, no hay una posibilidad? Yo estoy luchando por las PASO y porque creo y creo que hay que ser coherente y hay que estar en el partido, yo soy radical. Pero no descarta nada. Acá digo, no me voy a ir de ahí y además en Cambiemos, convencido en Cambiemos, desde el primer momento. ¿Y si integrar se suma a Cambiemos? Sí, si integrar se suma a Cambiemos, por supuesto se puede charlar. Lo que quería decir que podemos discutir algunas cuestiones de visión de ciudad, cuestiones políticas, lo que sí D'Alessandro es un prestigioso abogado y de esto conoce mucho y conoce mucho más que bastante gente, así que le agradezco el mensaje. Marcos, gracias. No, gracias a vos. Muy amable y a disposición y bueno, también van a poder ver comunicación por el Facebook y cuando quieran estoy a disposición. Nos mandás una fotito o cualquier cosa. Cuando guste. Cuando guste. Gracias Marcos. El doctor Marcos Nicolini charlando con nosotros en el desayuno. Muy bien, 9 de la mañana, 21 minutos. Todos son rápidamente...